En un contexto como el actual, las mujeres que viven violencia explícita están aún más expuestas. Las policías concentradas en reprimir cancelan sus funciones habituales. Y es así como se dejan de tomar denuncias por violencia y lesiones sexuales. Se paralizan los juicios en un curso. Dejan de funcionar las ya ineficientes medidas cautelares. Si ya antes decíamos que no había un Estado que garantiza vidas libres de violencia para mujeres y niñas, ¿qué Estado puede existir cuando es el mismo aparato el que avala la continua vulneración de derechos humanos? Las mujeres somos parte central del movimiento social que hoy reclaman la calle por vidas dignas y libres de violencia. Imposibles bajo el poder o capitalista, racista y patriarcal esperante. Es por esto que la visibilización de nuestras demandas, nuestra participación e incidencia es rigordial. No aceptaremos acuerdos entre músculas políticas elitistas que negocien las bandas del pueblo movilizado. Desconociendo las demandas que nacen desde la calle y los espacios territoriales de reflexión y diversas colectivas. Un, se niegan en las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el inicio del estallido social. Y se criminaliza de protesta al posicionarla como un problema de orden público. Hoy se abre la posibilidad histórica de derribar uno de los grandes cimientos de maldictadura. Como lo es la constitución. Por lo que no podemos permitir que este proceso excluya una vez más a las mujeres, niñas, niñas y adolescentes, disidencias sexuales, afrodescendientes, pueblos indígenas y otros grupos históricamente vulnerados. Por eso exigimos una asamblea constituyente paritaria, plurinacional y con escaños reservados para población LGTBI y personas en situación de discapacidad cuyo funcionamiento sea resuelto en el interior de la niña. Hoy, vestidas de negro, tenemos cientos de mujeres que caminaremos juntas, portando un viento con un mensaje claro. Pero ningún acuerdo será sin nosotras. Y con nosotras llevaremos los más de mil nombres de las mujeres y niñas que este sistema ha permitido que sean asesinadas desde 2001 hasta la fecha. Muchas gracias compañeras y llegaremos las calles una vez más. Gracias.